Chicos, quien haga más puntos gana todo este dinero que son como $2,000 pesos. Empiezo. A ver si encima funciona. Uno, dos, dos. ¿Se le movió? No, ni modo. ¿Untra oportunidad? No. Van a hacer tres rondas. Lleva dos puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 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 seis. Seis. Va Jorge. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, seis. Seis, también. Dos, seis, seis, dos. Segunda ronda. Tres, dos. Llevan cuatro, seis, seis. No, mija, este como que... Cuatro, seis, seis. Quiero dar rápido, pero no puedo. No, ni uno. No, mija, este como que... Cuatro, seis. Voy yo. Uno, dos, tres, cuatro, seis. Cuatro. Esto está bien tranquilo. Vamos a hacer esto ya. Eso es bueno. Llevo... ¿Cuánto? Ocho. Hice cuatro. Ah, llevo diez. Llevo las diez, cuatro y seis. Tanto te puede recuperar. Yo llevo ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete. Siete y cuatro, once. En su tercera ronda. Llevo las seis. Cuatro. Cuatro. Diez. Que llevo dos más. Sí, ya vas cuatro. Doce. Seis. A seis. Y dos. Doce. Doce. Yo llevo diez. No, me llevo cada dos. Mejor que van a... Ah. Mejor que con su maquillaje. Un, dos, tres, cuatro, lléveme. Ay, porque... No. Esto es mejor. Estoy payasito, ¿eh? Qué onda, tú. Tás miedo. Sí, con mi nada me maquilló. Que es muy profesional, ¿verdad? A ver, es como... Última ronda. Ya, a ver. Yo creo que voy a hacer muchas en esta. A ver quién gana. Solo una ronda. Una, dos, tres. También está. Ni una. Ah, pelota. A ver, si no, también está tú. Un, dos. Un, ni uno. Todavía no va a ganar. ¿Qué les dije? Es mejor. Y desviérese, ¿eh? Lo voy a hacer así para... ¿No? Un, dos, tres. Dos. ¿Qué? Dos. Bueno. Gané. Soy... Pero eres un naco, la verdad. ¿Por qué? Yo no. Hay que quedarnos con dinero. Me voy a quitar todo ya. Hay que quedarnos con dinero. ¿Por qué? Porque queremos. Si yo gané. Y podemos. No se olviden de dejarme su like en este video.